El alcalde de Chiclana, José María Román, ha asistido al acto de entrega de donación de distintas obras de litografía de la historia de Chiclana por parte de Manuel Bárbara Corchito, un acto que se ha celebrado en el Museo de Chiclana y que también ha contado con la presencia de la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, el presidente de la Asociación Profundación Batalla de la Barrosa, José de Mir, y el cronista oficial de Chiclana, José Luis Aragón Parés. En este sentido, Manuel Bárbara ha donado al Ayuntamiento una tarjeta postal de 1861, junto con una litografía de la gesta heroica del Batallón de Cazadores de Chiclana en Cuba, en la denominada Guerra Larga, en la que los cubanos se sublevaron contra el Imperio Español. Otra donación ha sido una litografía del general Blake, primer gerente de la segunda regencia en Cádiz, que comenzó en octubre de 1810. Asimismo ha entregado una litografía policromada de la pesca del atún, una fotografía de la Plaza Mayor, el mapa de la Batalla de Chiclana y dos calendarios de la bodega viuda de Vélez del año 1960, año de fallecimiento de Elisa García Mier, hija de Juan Manuel García Balbás, primer propietario de la bodega, y viuda de José Vélez Sánchez. Además, también ha donado un retrato de Antonio García Gutiérrez de una antigua caja de cerillas de finales del siglo XIX. Para mí es una satisfacción de venir aquí al museo de mi Chiclana y ceder esto al museo. Pues yo estoy acostumbrado a ir a muchos museos y a muchos sitios. Llevo viajando 38 años. Y por ahí afuera pues paso muchas cosas porque me encargan y cuando traigo un artículo que le gusta a las personas que ya son amigos, no clientes, pues le encantan y yo más todavía. Lo que me pasa es que de Chiclana pues lo que voy buscando pues me lo quedo. Y claro pues a mí ver mis cosas pues siempre ha sido una ilusión para mi pueblo, porque me han gustado las antigüedades desde pequeño. Y continuamente ya por 72 años que tengo pero sigo en mi ritmo, que eso me da por la experiencia, yo mis experiencias son con las postales antiguas y soy uno de los especialistas que hay en postales de todo el mundo. Y claro, esta postal que tengo aquí da la casualidad que está hecha por, fabricada por Fotobarberá, mi hermano Juan. Y da la casualidad que es de aquí, hecha del museo para allá, de la parroquia. Y la voy a ceder también. Muchas gracias, Manolo. Es una cosa muy interesante porque de esta época pues el papel, después de la posguerra pues había muy pocas postales y el papel era muy escaso. Y todo lo que se hacía ya empezaron en los años 50 a hacer el blanquinegro este, que ya luego en los años 60 fue posterior al color. Pero este tipo de postales ahora se piden más por la evolución que tuvo España ya luego de los años, después de la posguerra, los años 60 cambió todo. Fue una evolución y ya habían puentes, pueblos y todo que se destruían y ponían cosas nuevas. Y estas cosas pues conservarlo y tenerlo pues ahora todo el mundo busca el puente que pasaba o lo que no pasaba y eso es muy ilucinante porque recuerda uno el ayer que se dice. Yo le digo chiclán ayer porque a mí me gustaba lo que era de pequeño y como lo he vivido pues me encanta y ya me voy a comprometer también para el 22 con el compañero que he hablado para poner una exposición de postales de todo Chiclana y vean lo que era antes y lo que es ahora y en cuestión de fotos y eso también. Así que muchas gracias por todo y es un orgullo para mí pues ceder estas cosas aquí al museo. Siempre hay que agradecer que haya personas que estén ahí, que como Manolo que lleva toda la vida andando por toda Europa y por medio mundo pues que cada vez que vea algo de chilana lo recoge y después viene y dice mira que esto tiene que ser para mi pueblo. Así que muchísimas gracias y vamos a que ahora Jesús y Pepa consideren para que a ver dónde se ponen las cosas y en cada sitio y otro para un fondo de lo que es. Todos los museos tienen un fondo que le permite hacer una renovación de material porque también el empeño en el que estamos es que el museo sea una estructura, un ente muy vivo y de ahí esas ideas de la foto del mes, las exposiciones temporales y todo eso que venimos haciendo para que siempre tenga un atractivo el venir a visitar el museo y tu material pues también ayuda a todo ello.